... Bueno, la verdad que estamos muy orgullosos del trabajo que realizaron los alumnos de la Tecnicatura en Gestión Gastronómica, aquí, en este Congreso Food Innova 2014. Para nosotros, digamos, un orgullo y, la verdad, contentos de laburar en esto. Se logró un buen trabajo entre todos los compañeros. Todos los días arrancamos alrededor de las 8 de la mañana con la producción en la facultad a cargo del profesor Vicente Campanas, que es nuestro coordinador de la materia. Y, bueno, luego de allí nos dividíamos en grupos. Una parte venía por la mañana a hacer el servicio y otra parte veníamos por la tarde, mientras los demás seguían con la producción allí. Tuvimos la posibilidad durante estos tres días, nada más ni nada menos, que brindar el servicio de Coffee Break a 400 congresales, dos veces al día. Estamos hablando de 800 servicios por día. Un trabajo bien organizado, especialmente con nuestro profesor de repostería, don Vicente Campana, que trabajaba desde la Facultad de Alimentos, haciendo toda la producción. Y desde aquí, desde el Centro de Convenciones, tuve el honor de coordinar todo esto a los efectos de que en cada Coffee Break los congresales que nos visitaban de diferentes partes del mundo tuvieran la posibilidad de degustar muchísimos productos. Pero lo que queríamos, la meta que nos habíamos fijado, es que fueran con productos regionales. Por eso aparecía el arándano, por eso aparecía la nuez pecan. La gente quedó realmente fascinada. Dimos un servicio que según el feedback de todos los que nos han acompañado durante estos tres días, ha sido más que positivo. Y demostrarles que en Concordia y en Entre Ríos, además del buen trato, tenemos calidad en lo que tiene que ver con gastronomía.